La verdad que habíamos gestionado hace bastante ya un propay, bueno, tuvimos buen eco con Julio Rosco de parte de Lapa y hemos firmado el convenio. La verdad que es una hora linda porque vamos a agregar dos perforaciones a los tres pozos existentes y además vamos a automatizar el sistema de bombeo que es un pequeño salto de calidad que venimos dando y con esto ya quedaríamos cubiertos en el pueblo por largos años. ¡Gracias!